¿Cuáles son las 70 estampas que podemos contemplar en la exposición? La otra, que es un grabado de la misma temática, es la misma escena, Santa Ana con la Virgen y el Niño, aquel de allí es el grabado original a Buril de Lucas Van Leiden, y esta es una versión en entalladura, en grabado sobre madera, que hace Cristóbal Van Chichen. Nos permite apreciar la diferencia del trabajo del Buril sobre la plancha de cobre y del trabajo de la entalladura de madera, que es un trabajo con una línea mucho más tosca y que no permite la precisión de detalle que podemos obtener mediante el Buril sobre cobre.